¿Qué tal familia? Por acá su amigo de siempre es Julio César Machado agradeciendo su visita nuevamente y a los que van llegando por primera vez la invitación para que se suscriban a nuestro canal y así no se pierdan los próximos vídeos. Más de 38.000 camionetas Ram 1500 del año 2021 están sujetas a un retiro del mercado para reparar una cámara trasera defectuosa. Estos camiones o camionetas no cumplen con las normas federales de seguridad de vehículos motorizados con respecto a la visibilidad trasera. La automotriz comenzará a comunicarse con los dueños por correo a partir del 12 de enero del próximo año y los propietarios también pueden llamar a la compañía directamente marcando el 800-853-1403. Si usted es dueño de otra marca o modelo y le interesa saber si su vehículo tiene un retiro programado puede visitar el sitio web nhtsa.gov. Bueno familia compartan el vídeo si les resultó interesante o beneficiosa la información nos estaremos encontrando muy pronto con más noticias de la industria automotriz chao cuídense mucho